Vamos a dar una vuelta por el planeta Un rol en patineta Que va de aneta, anda coqueta Un porrito en banqueta Recuerdo que estaba platicando con el barrio Cuando te vi pasar con tu perfume afrodisiaco Vamos a dar una vuelta por el planeta Un rol en patineta Que va de aneta, anda coqueta Un porrito en banqueta Recuerdo que estaba platicando con el barrio Cuando te vi pasar con tu perfume afrodisiaco